¿Qué es el tema de la innovación y el emprendimiento? Se ha intentado modificar el modelo exportador, intentar generar nuestras propias innovaciones y junto al emprendimiento intentar poder diversificar nuestra economía. Yo creo que tiene un futuro promisorio. La verdad es que en Chile, independiente que los recursos no se comparen con los países desarrollados, se ha generado un boom y se ha comenzado a implantar una cultura de innovación y de emprendimiento. Tenemos una legislación muy favorable al respecto. Hay tanta información que la verdad es que yo creo que el rol que podría tener Hipnotimática como herramienta de difusión y comunicación es intentar ordenar y transmitir toda la información y todas las iniciativas que se encuentran diseminadas por todos los organismos de gobierno. Entonces la verdad es que hay mucho por hacer. Mucho, mucho por hacer. Gracias. 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 Gracias.